Música Amigos de Máxima Velocidad Rafa, te mando este pequeño reportaje Estamos en Utepec En un gran evento Este es un pequeño reportaje que tenemos para ustedes Vamos a ver este hermoso Sony Todos los autos del evento En la máxima vez que nos acompañe Rafa, esto es para ustedes Música ¿Cómo se la están pasando? Música Amigos, ¿de qué clubes son? ¿Qué clubes están electrónicos? Música 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 ¿Cuál es el mejor club? Jetset Maserati La fábrica de la moda Esto es todo ¿Un edecán? Ahí está el fotógrafo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Taller Mecánico Chino Racing Mecánica en general, afinación, clutch, frenos, ajustes de motor, suspensiones, modificaciones de motores para cuarto de milla, pista y calle Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santa Anita, en la Ciudad de México Teléfono Watts 55-22-58-92-80 Pide presupuestos, somos tu mejor opción Taller Mecánico Chino Racing